¡Un aplauso! ¡Fuerte la paja! 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 cuídense mucho si no va a tomar no tenemos una coja cuídense entre ustedes ¿cuánto primero? ¿dónde voy? gracias gracias padre de esta bendición única una tremenda y una gran atención hermanos hermanos que nos sigan de atención por favor sinceramente que tenemos muchas faltas que reconocer pero nadie es perfecto ¿verdad? espero que para el 2025 podamos corregir todos estos efectos que nos han ido ¿se vienen para bien? muy bien adelante ¿se vienen para bien? los partidos de la familia tanto como para los dos grados 2024 y para los momentos alterados 2025 que ellos también están muy emocionados los efectos esperando con las ansias y lleguen y van a invitar así mismo que no más que ganar han de traer inicio de una gran parada geoclética a los alcapelos 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 para el 2025 nos vamos voluntarios hermanos hermanas muchas gracias a las bandas que están presentes por aquí por aquí es de más bendición a ver por favor los perdones primer capel que está presente muy bien a ver ¿y dónde está el peor? ahí te lo vas a ver como de dinero solo no más segundo capel ¿no? segundo capel a ver hola hola muy bien ahora sí a ver maestro un poquito creo que está fallando ¿no? a ver un poquito nos podemos abrir un poquito espacio aquí por favor para presentarlo hay una mamita un poquito allá sí puede llevarlo un favor queremos presentar a las autoridades por favor a los nuevos cargos para que esta costumbre y tradición siga en práctica por favor ¿sí? muy bien muy bien señoras y señores hermanos y hermanas tenemos primero segundo tercer capelo uno más uno por sector dice por ahí muy bien vamos a ver la voluntad de nuestro señor Dios Todopoderoso y la Santísima Cruz ¿cuál es la voluntad? señor presidente señor teniente ya tenemos próximos caperos para el año 20-25 así mismo queremos reiterar faltan los altaderos por favor cuatro altaderos por favor para las cuatro estaciones de cada sector como es costumbre tradición muy bien ya tenemos altaderos y caperos al mismo tiempo del sector 2 fuerte las palmas por favor fuerte las palmas una higienita con la banda por favor hermanos de la banda están apagados ¿qué pasó? vamos a ponerle chispa vamos a ponerle chispa a los amigos amistad zona de Fueácora muy bien está presente ahí apenas ya está con el sector contra también ya tenemos listo ya vamos a tener entonces el sector 1 y el sector 3 por favor vamos a ponerle chispa vamos a ponerle chispa muy bien muchas gracias vamos a ponerle chispa vamos a ponerle chispa por favor por favor por las bandas un ratito por favor hermanos a ver está faltando por ejemplo altadero del sector 1 ¿verdad? sector 1 y sector 3 hermanos muchas gracias gracias muchas gracias 4 ya tenemos capero y altadero sector 2 ya está capero y altadero sector 3 falta por favor altadero y sector 1 vamos a sindicar a los hermanos a un hermano a una hermana que tenga mucha fe y devoción por favor con esto ya terminamos porque yo sé que muchos quieren bailar y vamos a dar inicio a la gran parada folclórica en honor a nuestra Santísima Cruz de San Cuyo estamos ubicados todos en la Plaza Mayor de Santo Domingo muy bien sector 1 nada muy bien fuente a las palmas fuente a las palmas por favor presentamos aquí al primer capero segundo tercero tenemos tres caperos mientras tanto dice la costumbre se va a completar ¿verdad? muy bien ahora sí vamos a organizarnos un sorteo por favor de todas las comparsas ya de los cuatro sectores así mismo los vecinos que nos acompañan para poder dar inicio a la gran parada del concurso de la administración de la administración a ver los días por favor los días se acercan por favor para poder realizar el sorteo correspondiente ¿sí? muy bien desde el estado revisando dentro de los redes minutos estamos anunciando ¿qué o qué sector va a dar inicio? ahí no más hay tres comillas ¡vamos ahí! ¡vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora sí, por favor, vamos a dar inicio a la gran parada folclórica, en veneración a nuestra Santísima Cruz y San Cuyo. Voy a suplicarle, por favor, que pueda... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En este caso, el gol, recibe las botas, siempre en el instante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.